Bum, bum, bum Suena como tambora, se llena de emoción Bum, 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 hace mi corazón Cuando suena la tuba con ese reggaeton Bum, 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 hace mi corazón Suena como tambora, se llena de emoción A mover la colita De loco me gusta como suena la banda Me encanta, me gusta bailar Y este parientito que me atrapa Como suena la tambora, viene acá y allá Hierro, ya llegaron las morritas Ay Dios mío, mamacitas, que buenas están Paso un piso bien helado Un bucanas preparado por repulpar A mover la colita Hace mi corazón, cuando suena la tuba Con este reggaeton Bum, 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 hace mi corazón Suena como tambora, se llena de emoción Bum, 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 hace mi corazón Cuando suena la tuba con este reggaeton Bum, 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 hace mi corazón Suena como tambora, se llena de emoción A mover la colita Hey loco, la neta pariente Me gusta el ambiente, me gusta gozar El chequeo que bailar Entiendo las morras, ardientes, los pasos calientes Y en acá y allá Me gusta mirar todo eso Andar como un hueso ancien pa' bailar Con este ritmo reggae cumbia Si gozas la vida pa' quien quieres más Hace mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton Hace mi corazón, suena como tambora, se llena de emoción Hace mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton Hace mi corazón, suena como tambora, se llena de emoción ¡Baila reggae cumbia! ¡Baila reggae cumbia! ¡Baila reggae cumbia! Hey loco, la neta pariente me gusta el ambiente, me gusta gozar Esquitos las morras ardientes, los pasos calientes vienen acá y allá Me gusta mirar todo eso, andar como un hueso ancien pa' bailar Con este ritmo reggae cumbias y gozas la vida pa' quien quieres más Hace mi corazón cuando suena la tuba con este reggaetón Hace mi corazón, suena como tambora, se llena de emoción Hace mi corazón cuando suena la tuba con este reggaetón Hace mi corazón, suena como tambora, se llena de emoción Y de México para el mundo, la número uno de la banda Y el record, el record, el record Y Zárraga